Y mire, por tercera ocasión, Yucatán será sede del Congreso de Ciudades Inteligentes en América Latina 2022. Esto será en junio próximo. El gobernador Mauricio Vila dice que el evento es importante porque atrae ingresos a la economía local. Además, una oportunidad de compartir con otras ciudades del continente la aplicación de estrategias amigables con el ambiente que permiten reducir el uso de energía y recursos naturales. Mientras que en Sinaloa, el gobernador Rubén Moya puso en marcha la plataforma digital Incuba TMX, esto en apoyo a microempresarios y emprendedores. Esta va a impulsar iniciativas de negocios con la finalidad de contribuir al desarrollo económico mediante la generación de empleos y sin limitar el tamaño de la empresa. La estrategia ofrecerá asesoría a los interesados y las propuestas serán canalizadas a la unidad de fondos de financiamiento empresarial de la Secretaría de Economía local. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? El dólar, 20 pesos con 13 centavos a la compra y 21 pesos con 26 centavos a la venta. El euro, 21 pesos con 60 centavos a la compra y 23 pesos con 96 centavos a la venta.